Hola everybody, hola que tal, bienvenidos a mi cocina italiana. ¿Cómo están? ¿Cómo le está saliendo la receta? Yo espero bien, porque a mí en italiano me dicen que salen bien, entonces vamos a ver el español también, no sé. Hoy día vamos a hacer una receta sana, muy rica y espectacular, porque vamos a preparar una verdadera receta, una de las que todos pueden hacer, pero hay muchos pequeños secretos para que te quede perfecta. Porque recuerda, comer sano es una de las cosas más importantes, porque si no comes bien, después caen así, caminan todos así, te sientes pesado, ay no puedo digerir, ay mamita, ay. Entonces comer sano, comer rico es importante, las dos cosas tienen que estar juntas. Y vamos a hacer hoy día una pechuga de puyo a la palilla, a la plancha, simple, pero no seca, ¿ok? Tiene que ser jugosa por adentro, pero también tiene que ser perfectamente cocinada. Más que todo el pollo, como el cerdo, tiene que ser bien cocinado. Esto es importante. Y también una peperonata. ¿Qué es una peperonata? Son pimiento rojo, verde, amarillo. Yo tengo soltanto esto verde porque son... Esta es la temporada acá en Italia. Y saben que son riquisísimos. Tienen un sabor, lo sacamos, lo recogimos el otro día, espectacular. Créanme, son increíbles. Y el problema, cuando uno cocina, hace este plato, es que a veces le queda un poquito así. Dice, sí, estaba rico de verdad, chuparse los dedos, pero no lo puedo digerir. Bueno, aquí, aquí lo tengo, aquí, ay no. Hay algún secreto que te voy a revelar en este video para que la peperonata te quede digerible. ¿Cómo se dice digerible en español? Digerible. Digerible. Un poco de comida. No sé por qué cada vez que le pregunto una cosa. ¿Cómo se dice en español y se dice igual como que en italiano? Lo siento, cambia. ¡Oles! 3, 2, 1, vamos con la sigla. ¿Cómo se dice sigla en español? Sigla. Y comenzamos nuestra preparación. ¡Olé! Muy bien, vamos a ver los ingredientes que necesitamos por la preparación. Más o menos un kilo de pimiento, que pueden ser verde, rojo, amarillo, como quieras. Después, de 350 hasta 500 gramos de tomatillo, de esto pequeñito, ok, que son dulces, también pueden ser verde, rojo, amarillo, como quieras. Un poquito de ají, bastante albahaca y una cebolla roja. Cebolla roja es espectacular por esta receta. Anchujitas, alcaparas, aceitunas en aceite, sal, vinagre balsámico de Modena y aceite extra virgen de oliva. Recuerda una cosa, la calidad de los ingredientes es el primer secreto de la calidad de la preparación, ok. Más alta la calidad, más rico te va a quedar el plato. Esto es fundamental. Muy bien. Entonces comenzamos la preparación. Antes que todo, tenemos que eliminar esta parte de los pimientos. Lo cortamos entonces por la mitad y también eliminar toda la semilla. Porque las semillas son las que crean problemas para la digestión y no solo la semilla, ok. También esta parte blanca que está adentro del pimiento, mira, esta hay que eliminarla así, en esa manera. Esta, si la vamos a cocinar, va a dar problemas para la digestión. Contrariamente a lo que uno piensa que es la piel, la cáscara, no, no, esta no hace nada. La piel o la cáscara contiene la cantidad más alta de vitamina C y de toda la otra muy buena propiedad que tiene el pimiento, ok. Eliminarla es un desecho, ok. Muy bien. Obtenido este resultado, ya está perfecto el pimiento. Cebolla. La cebolla roja. Yo te he dicho cebolla roja. Esta es cebolla roja de Tropea, una región particular de Calabria. Y tenemos este tipo de cebolla que es súper espectacular. No tenemos que cortarla finita, 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 porque en la cocción se va a derretir y se va a formar como una cremita. Y está rico también que se encuentra un pedacito de cebolla. Pero tampoco tenemos que cortarla muy gruesa. Si no encuentras la cebolla roja, puedes utilizar cualquier otro tipo de cebolla, ok. Pero te digo, la cebolla roja por la más alta calidad. Otro tipo de cebolla te va a dar igualmente una buena calidad de producto. Los tomatillos. No tenemos que utilizar tomate grueso. Tomatillo pequeñito. ¿Por qué? Porque tienes un nivel de acidez. Porque tienes un nivel de dulceza que es importante por este tipo de preparación. Y también, este tipo de tomatillo no necesita un tiempo largo de cocción. Entonces, eso también es otro secreto para que pueda resultar bien digerible la peperonata. El ají, al gusto, lógicamente. Este es de verdad muy, muy, muy fuerte. Muy picante, pero también muy, muy rico. Comenzamos la cocción. Adentro de un sartén, poner aceite extra de oliva. Y le vamos a añadir también toda la cebolla. No le ponemos solo la cebolla. También le ponemos un poquito de albahaca. No toda la albahaca que tenemos. Porque como viste en el listado de los ingredientes, por esa receta se necesita bastante albahaca. Pero una parte la ponemos ahorita. Y una parte la ponemos en el plato para la decoración. Y otra parte la ponemos cuando ya está perfectamente cocinada. Y la vamos a poner como último ingrediente. ¿Por qué? Porque en fase de cocción y a crudo deja dos sabores diferentes. También en el sufrito le puso el ají, el picante, picante fresco, riquisísimo. De verdad, de verdad, de verdad me encanta el sabor picante con los pimientos. Porque se distribuye perfectamente y wow, deja un sabor espectacular. Añadir un poquito de sal, una pizca de sal. ¿Por qué? Porque ayuda para que la cebolla deje salir afuera su líquido. Que es muy importante. Pero no mucho, ¿eh? Solo un poquito de sal en la primera fase. Y después le ponemos un poquito a la vez los pimientos y un poquito a la vez los tomatillos. No todo de una. No todo de una. Para hacer bien esta receta hay que ponerle un poquito a la vez, un poquito a la vez. Más que todo en la fase inicial. ¿Ok? Entonces yo le puso menos de la mitad de los tomatillos y menos de la mitad de los pimientos. En esta primera fase, fuego bastante vivo. Ahorita le podemos añadir también el filetito de anchojitas. La anchojitas, lógicamente, si eres vegetariano, no la ponga. ¿Ok? Pero si no eres vegetariano, póngala porque le da un sabor increíble. Y en la fase de cocción se va a derretir y le deja un retrogusto, un pequeño sabor y perfume amar. Pero recuerda una cosa. Las anchojitas, así como también las anchojas que ponemos aquí, como las alcaparas, tienen una cantidad de sal. Ahorita le estoy poniendo, por ejemplo, las alcaparas. Entonces por eso hay que ponerle la sal también despacio a despacio en diferentes fases de preparación. Porque no tiene que superar el nivel justo de sal. Es mejor que la sal, si por si acaso le falta, le va a añadir los últimos 2-3 minutitos de cocción. ¿Ok? Esto es importante. Pero que no le ponga más sal de lo que se necesita también por nuestra salud. Estamos haciendo no solo una receta rica. Estamos haciendo también una receta muy sana. Y como todos saben, la sal, podemos comer máximo 5 gramos de sal por cada persona, por cada día. ¿Ok? Entonces si esto es por 4 personas, la cantidad máxima de sal, que tiene que ser distribuida en todos los ingredientes, porque también los ingredientes tienen una cantidad de sal adentro, no tiene que ser más de 5 gramos por persona. Pero en todo el día, no solo en una comida. ¿Ok? Por eso mira, ahí le estoy poniendo otra gotita de sal. También le puso antes las anchovitas, estas anchovitas en aceite sin hueso. ¡Wow! Son riquisísimas. Yo te aconsejo sin hueso por una razón muy simple. Porque cuando vas a comer, está tan rico que no vas a mirar, vas a disfrutar. Entonces, si por si acaso te encuentras unas chujitas, después dices, ¡ay, mamma mía, mamma mía! Te encuentro hueso en la boca, no es bueno. Ahora sí. Ahora sí, como viste, ¿no? Yo te enseñé todo en vivo, en directo. Así que puedes ver los diferentes momentos en que le puso los ingredientes. Y ahora sí, para terminar, le estoy poniendo la última parte de pimiento y la última parte de tomatillo. Mira qué lindo. Hay un perfume de verdad increíble. Ya comienza a salir su agüita, su juguito. No le ponemos nada. No le ponemos ni agua ni nada. ¿Ok? La única agua que tenemos que obtener es la agua misma que tienen los pimientos y los tomates. ¿Ok? Nada, nada, nada de nada. Ahora, le ponemos la tapa, bajar el fuego y seguir así la cocción de este momento, por unos 15 minutos. De vez en cuando la vamos a mezclar. ¿Ok? Pero seguimos la cocción a fuego bajo. No tiene que cocinar más de 15 minutos, porque si vas a cocinar más de 15 minutos, ya vamos a perder todo lo bueno que tienen las verduras, todo, la vitamina. Porque recuérdate que si supera los 50 grados la verdura, ya comienzan a perder su sal y minerales, su propiedad y todo. Y cuando llegamos al final, ¿ok? Como en ese caso, ya pasaron los 15 minutos, apagar el fuego, ponerle la tapa y esperar unos 5 minutos a fuego apagado. ¿Ok? Y esto es el resultado que necesitamos obtener. Ahorita está perfectamente cocinada y bien crocante. Ahora voy a cortar la pechuga de pollo. La pechuga de pollo, el secreto para que te quede perfecta es cortarla no muy fina. ¿Ok? Muchas personas piensan que más fina, más se cocina bien. No. Si la vas a cortar más fina, ¿qué pasa? Simplemente cuando la vas a cocinar, se va a secar. Se va a poner muy dura. ¿Ok? Muy seca. Estuposa. No sé cómo se dice en español. Tiene que ser más o menos de un poquito más de medio centímetro. ¿Ok? Después, con uno de estos que sirve para aplastar, ¿eh? Tenemos que aplastar en esta manera. Del centro para afuera. Así. Porque tenemos que romper la fibra. Ahora, eso también es muy importante. No tenemos que abrirla mucho. Solo tenemos que ablandar un poquito la carne. ¿Ok? Y cuando la parrilla está bien, bien, bien caliente, no le ponemos nada. Nada de nada de nada. No hay que lavarlo. No hay que ponerle aceite. Nada. Nada, nada, nada. Solo hay que ponerla así en la parrilla. Y el tiempo de cocción, el tiempo de cocción depende solo de un factor. De cuánto está caliente la parrilla. Y tiene que ser muy caliente. ¿Ok? Y del espesor que tiene la carne. Y cuando en la parte superior comienza a ponerse blanca, así, mira cómo se está poniendo blanca. Mira. Se despega solita, solita, solita de la parrilla. No se pega para nada. ¿Ok? No hay que tocarla, no hay que aplastarla, no hay que hacer nada. El verdadero secreto, para cocinar bien la pechuga de pollo, hay que no lo toque. ¿Ok? Lo pone ahí y te lo olvida. Bueno, no hay que te lo olvida. Tienes que mirar con los ojos cuando ya se pone blanco en la parte superior, así como estaba. No le poner sal. Porque si le pone sal, se pone seca. El sal se pone solo después de la cocción. Y cuánto tiempo estuvo cocinando en la primera cara, digamos, en el primer lado. Un minuto y medio, dos minutos. Bueno, cuando la vieramos, vamos a seguir por un minuto y medio, máximo dos minutos. Entonces, el mismo tiempo, por la segunda cara. Y mira cómo queda. Mira cómo queda bien jugoso. Mira cómo queda espectacular. Para nada seco. ¿Ok? Esto es el verdadero secreto. Hay que saber no hacer nada. O sea, hay que saber que cuando la pone ahí, ya está. No hay que hacerle nada más. Después la ponemos en el plato y sí, le ponemos la sal. Y la peperonata. Esta peperonata es increíble. Mira cómo está perfectamente cocinado el pimiento. Y mira, imagínate los sabores y los perfumes que tienen las chojitas. Que tienen las aceitunas. Que tienen las alcaparas. Este plato es así, tan rico, tan bueno. Ahorita yo le pongo otra hojita de albahaca. Como ya te había dicho antes, aquí. Esta le da un perfume. Un perfume de una tonalidad increíble. Y también, para cerrar todo, para que se mantenga bien jugoso, aceite extravigente de oliva y un poquito de pimienta negra molida. Y nada más. O pimienta negra en polvo. Muy bien. Lo agradezco mucho por su atención. Le recuerdo suscribirse a mi canal si no lo has hecho. De compartir este video con todos los amigos. Y darle un like porque para mí es muy importante. ¿Y esto qué es? Esto es vinagre balsámico de Modena. Aceito. Aceito balsámico de Modena, como se llama en italiano. Bueno, es un tocco increíble. Bueno, nos vemos alla próxima videorescita. Lo quiero mucho. Ciao. El vero secreto de esta receta es la calidad de los productos. Oltre, obviamente, a las técnicas de cottura. Porque es brutal, no es bueno. Mangiare un pecho de pollo que tipo una ska. C'está proprio una suona. No, no es bueno. Pero también los peperones. Es importante tenerlos leggermente croccantes. Es importante pulirli bien, eliminar los semines. Que son las partes blancas que son estas. Que las renden dificiles de digerir. Y que te pueden imprimir del refresco gas. Fatti bien. Fatti en este modo. Es un poco como la foglia de oro. En los fagioles que no te hacen los escuros. Bueno, ahora la pregunta es. ¿Es bueno, yes. Oltre a la calidad de los productos que debe ser eccezionale. ¿Será bueno o no? ¿O no será bueno? No lo sé. Vieni qua e faccio un assaggio. Allora. Allora, il pecho de pollo. È morbido, come ho detto. Guardate. Guardate. Morbidissimo. Succoso. Poi si piglia un po'. Però mettiamoci. Mettiamoci anche un po' di peperone così. Un'oliva. Guarda. Cioè, si vede. Cioè, bellissimo. Eh. Ma che cosa ve lo dico. Mamma mia. Ma che cosa non è. Mamma mia. Guarda. Guarda, guarda com'è morbido. Guarda com'è morbido il pezzo di pollo. Guarda. E poi ci mettiamo. Non è buono. Non fa... Don't try this at home. Non mi ha la musica. La prossima video. Allora, sai. Rui va. Parapapapapa. Muah. Eh.